Hola, como vimos en el estudio de las tendencias tecnológicas, la inteligencia artificial y específicamente el aprendizaje de máquina están marcando un componente fuerte en todos los procesos relacionados con la gestión de redes de telecomunicaciones. En esta clase vamos a ver las generalidades del aprendizaje de máquina y cómo los diferentes enfoques impactan en los procesos de gestión de las redes. En esta clase vamos a dar un recorrido general sobre el concepto de inteligencia artificial y algunas de las principales técnicas, particularmente relacionadas con aprendizaje de máquina, que nos sirven o que se utilizan dentro del entorno de la gestión de redes de telecomunicaciones. De esta forma vamos a ver inicialmente el concepto de aprendizaje de máquina y posteriormente introduciremos los conceptos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo que está tomando una gran relevancia hoy en día y finalmente el aprendizaje profundo o deep learning. Pero bueno, veamos qué es la inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial, cómo es entendido y de qué manera se relaciona con las diferentes tareas o técnicas que estamos aplicando en los procesos de gestión de redes de telecomunicaciones. Para empezar, es importante entender que la inteligencia artificial engloba una serie de tecnologías que lo que buscan es desarrollar programas de computación que tengan la capacidad de aprender y razonar como los humanos. En este orden de ideas, si nosotros analizamos esa definición, vemos que hay dos características que son muy particulares de nosotros los seres humanos. El aprendizaje por un lado, pero también la posibilidad de razonar y tomar decisiones. Y aquí de pronto es donde empieza a marcarse una diferencia frente a lo que vivimos o tenemos hoy en día y lo que se espera que sea la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque resulta que los programas que hay actualmente, si bien tienen la posibilidad de tomar ciertas decisiones de acuerdo al entrenamiento que se les dé, ellos obedecen un algoritmo que previamente se les ha programado, que un ser humano ha programado y a partir de las directrices de ese algoritmo es que toman decisiones. Por eso es que la mayoría de técnicas que trabajamos actualmente caen más en la categoría de aprendizaje de máquina, porque esos algoritmos de aprendizaje de máquina sí tienen la posibilidad de aprender a partir del procesamiento de gran cantidad de datos e ir mejorando con la experiencia, es decir, ir mejorando con el paso del tiempo y la información que ellos reciban. Y finalmente la otra categoría o el otro tipo de técnicas que se está utilizando fuertemente actualmente es el relacionado con el aprendizaje profundo o deep learning que se caracteriza por utilizar redes neuronales artificiales en esos procesos de toma de decisiones y de aprender a partir de la experiencia. De acuerdo con esto, nosotros nos vamos a centrar en esto, en el aprendizaje de máquina como tal y las técnicas que vamos a ver en esta clase están enfocadas precisamente a esa categoría. Pero bueno, ¿por qué es importante el aprendizaje de máquina y por qué ha tomado tanta fuerza en la actualidad? Resulta que en este momento histórico se han dado diferentes fenómenos que han propiciado que el aprendizaje de máquina coja tanta fuerza. Fenómenos como cuáles? Por un lado, el aumento en las capacidades de cómputo, es decir, hoy en día contamos con computadores, servidores más potentes que tienen la posibilidad de procesar gran cantidad de información y por otro lado está la disponibilidad de esa gran cantidad de información. Diferentes dispositivos, diferentes comportamientos, diferentes interacciones generan datos y esos datos son los que aprovechan los algoritmos de aprendizaje de máquina para mejorar su desempeño en ciertas tareas. ¿Cuándo empleamos nosotros el aprendizaje de máquina o en qué escenario es útil el aprendizaje de máquina? Cuando la experiencia humana no existe en el desarrollo de esas tareas. Por ejemplo, navegar en Marte. Nosotros todavía no, los seres humanos no hemos llegado a Marte, pero sí tenemos la posibilidad de enviar máquinas para que exploren ese planeta y esa máquina debe tener unos algoritmos, debe tener una programación que le permita tomar decisiones a partir de lo que vaya encontrando y lo que vaya aprendiendo allá. Entonces, ese es un escenario en el que el aprendizaje de máquina es muy útil. Pero también hay otros escenarios que pueden ser muy comunes para nosotros y son aquellos que realizamos diariamente o de forma cotidiana, pero que no podemos explicar de manera explícita cómo es que las hacemos. Por ejemplo, diferenciar una voz o diferenciar una cara. Si nosotros queremos convertirlo en un programa de computación que una máquina entienda, es difícil y la mejor manera es ir entrenando esa máquina para que poco a poco adquiera la expertise que nosotros tenemos. El otro ejemplo o escenario de aplicación son aquellos donde la solución y las características del entorno cambian constantemente. Y aquí sí vemos un problema muy de nuestro campo del conocimiento, el enrutamiento de la información. Resulta que ustedes saben que en una red de datos las características del tráfico de la red varían constantemente y esa variación hace que la disponibilidad de los enlaces, que las capacidades cambie y se requiera tomar decisiones rápidas, decisiones oportunas de acuerdo a todas esas condiciones y restricciones y restricciones del entorno que permitan cumplir con la finalidad de servicio que se está prestando. Entonces, en ese tipo de tareas tan complejas con un ambiente cambiante, el aprendizaje de máquina es muy útil. Y el otro o finalmente otro de los ejemplos donde el aprendizaje de máquina se utiliza mucho es aquellos escenarios donde la solución que se plantea debe adaptarse a casos particulares, por ejemplo, la identificación biométrica, la identificación de rostros, de características físicas, donde si bien un lector de iris, por ejemplo, siempre identificará un ojo, pues el ojo entre una persona y otra cambia radicalmente y el sistema debe estar en la capacidad de entender esos cambios y de tomar decisiones a partir de dichos cambios. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver entonces cuál es la definición formal de aprendizaje de máquina. Decimos que un programa de computadora, M, pues denominado por M, aprende de su experiencia o de una experiencia E con respecto a alguna clase de tarea T, una tarea particular que se mide por un desempeño P, si dicho desempeño en la realización de esa tarea en un entorno específico mejora con la experiencia. En otras palabras, ¿eso qué es? Que el programa se puede decir que aprende, si el desempeño es mejor cada vez que realiza nuevas tareas. Y aquí hay varios elementos importantes y tal vez el primero que es necesario resaltar es este. Si yo utilizo un programa de aprendizaje de máquina para que me diferencie entre un gato y un perro, el programa va a mejorar, pero para diferenciar gatos y perros. Si yo ya lo voy a poner a diferenciar sillas de mesas, probablemente no va a funcionar bien. Entonces vean que esa es una primera característica de las técnicas o de los programas utilizados para el aprendizaje de máquina, que normalmente se diseñan para que realicen una tarea particular. Hoy en día hay diferentes técnicas enfocadas a desarrollar soluciones multitareas, sin embargo, la esencia del aprendizaje de máquina está en que su experticia vaya mejorando con una tarea específica. Un ejemplo es el diagnóstico del cáncer o el diagnóstico de una enfermedad en particular, el cual se realiza a partir del conjunto de casos diagnosticados. Esa es la experiencia, los diagnósticos previos que se tengan y los nuevos diagnósticos. ¿Y cómo se mide el desempeño de ese programa? Pues obviamente con la precisión que tenga en diagnosticar nuevos casos. Si yo le entrego un caso nuevo, el algoritmo del programa de aprendizaje de máquina me debe decir si esas características de ese nuevo caso dan para un diagnóstico positivo o para un diagnóstico negativo. ¿Cuál es el entorno específico en el que se realiza ese proceso? Pues un entorno que tiene medidas que involucran cierto ruido, ocasionalmente se le pasó información con diagnósticos erróneos o de pronto uno tiene todos los datos que requieren. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque el programa no va a trabajar en un entorno ideal, sino que está en un entorno limitado. Esta gráfica ilustra todo el concepto. Hay unos ciclos de realimentación donde los datos y la información que le entregamos al sistema se nutren con la experiencia y de ese aprendizaje el sistema genera una nueva respuesta, un nuevo diagnóstico. Lo ideal es que ese diagnóstico cada vez sea mejor. El sistema a medida que recibe un nuevo caso que se le realimenta la experiencia debe ir mejorando y debe ir aumentando su nivel de confiabilidad. De esa manera es que se aplica el principio de aprendizaje máquina en las diferentes soluciones que se desarrollan. Pero bueno, particularmente en nuestro entorno de gestión de redes de telecomunicaciones, ¿por qué se ha vuelto tan relevante? Porque alguna, si no la mayoría de las tareas que nosotros realizamos son muy difíciles de programar y sobrepasan las capacidades de los seres humanos, es decir, nuestra capacidad como ingenieros debe estar enfocada a desarrollar soluciones o desarrollar técnicas o en este caso aplicar técnicas de aprendizaje de máquina que den respuesta a esa problemática tan compleja. Pero el análisis, el conocimiento del entorno y la generación de la mejor respuesta va a estar a cargo de ese programa de aprendizaje de máquina. En la gráfica vemos el ejemplo de lo que sería una red vehicular, una BANET, donde los vehículos se comunican entre ellos, el vehículo también debe estar pendiente de las señales que recuperan sus sensores, debe escoger la mejor trayectoria, probablemente desde la infraestructura que esté disponible a borde de carretera se estén enviando también informaciones a los diferentes vehículos. Y como es un entorno de alta velocidad y bajo tiempo de respuesta, se requieren sistemas que rápidamente tomen la mejor decisión, la mejor decisión en cuanto a la ruta que debo seguir, en cuanto al carril al que debo cambiar, la distancia que debo tener con los demás vehículos, que frene en los tiempos adecuados. Vean que todas estas decisiones sobrepasan el nivel de reacción de un ser humano promedio y por eso lo que hacemos nosotros es diseñar sistemas de gestión que estén en la capacidad de aprovechar ese gran recurso computacional que hoy en día y tomar decisiones en los tiempos más adecuados. Dicho esto, vamos a ver entonces cuáles son los tipos o las principales categorías de aprendizaje de máquina. Hoy en día, pues han aparecido muchas técnicas, cada una busca solucionar problemas particulares, pero desde el punto de vista clásico, nosotros hablaremos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Y dentro del aprendizaje supervisado hay dos tareas que se realizan, la clasificación y la regresión. Vamos a ver en qué consisten cada uno de esos tipos de aprendizaje de máquina. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el algoritmo utiliza un conjunto de datos que tiene una estructura previamente definida, es decir, yo tengo un dataset o una base de datos donde esos datos tienen unas características y hay ciertos datos o ciertas características de esas que es la que me interesa para diferenciar un elemento de otro elemento. En la gráfica podemos ver que el algoritmo lo que hace es recibir esos datos y a partir de un proceso de entrenamiento él tiene ya la capacidad de tomar una decisión. Esa decisión va a depender de la tarea para la que yo lo esté entrenando. En ese orden de ideas la primera clasificación en otras palabras es seleccionar de esos datos que le están llegando al algoritmo si una nueva entrada pertenece al grupo círculo o pertenece al grupo cuadrado. ¿Qué es esto o cómo se realiza este proceso mejor? Resulta que inicialmente yo tengo unos unos datos de entrenamiento que son estos datos que vemos a la izquierda y como estamos en aprendizaje supervisado, esos datos ya tienen una estructura. Entonces los datos que yo le entrego al algoritmo van a tener unas características de color, de forma y al final van a tener una etiqueta que dice los que tengan estas características son un círculo y otra categoría con unas características diferentes que al final dice los de estas características son un cuadrado. Un ejemplo de clasificación es el reconocimiento de caras. Yo tengo diferentes fotos y el algoritmo lo que me dice por ejemplo es a esta foto es de Luis Alejandro o esta foto cae dentro de una categoría diferente de otras de otras las personas que son muy amigas de Luis Alejandro. Entonces vean que ahí lo que se está tomando es un conjunto de imágenes que se utilizan para en este caso probar que el algoritmo tenga la capacidad de reconocer a la persona objetivo. Pero previamente yo el sistema tuve que entrenarlo con muchas fotos de la persona que deseo identificar. Si de pronto alguno de ustedes utiliza Google Fotos, a veces cuando uno entra a Google Fotos y le dice ay ayúdame a mejorar, dime si la persona que aparece en esta imagen es Pepito Pérez. Entonces uno le dice sí, sí es, no es, no es. Y ahí el sistema lo que está haciendo es entrenándose nuevamente o reentrenándose y mejorar esa eficiencia en el proceso de identificación de las personas. Pero hay otra tarea que es muy importante y es la regresión que no es otra cosa que predecir o proyectar cuál es la tendencia o el valor futuro que se espera que tenga una variable. Entonces veamos que si en las tareas de clasificación lo que tenemos son salidas discretas, podríamos pensar en que la salida es pertenece o no pertenece a un conjunto. En este caso lo que buscamos obtener es la continuidad de una tendencia y los valores que puede tener a futuro. Nuevamente vamos a tener un conjunto de datos estructurados donde a partir de las características de entrada se proyecte la variable de interés de salida. El ejemplo típico que manejamos acá es el comportamiento del precio de las casas a lo largo de la historia. Entonces las casas de tantos metros, tantos pisos, tantos años de antigüedad tienen un precio más o menos estimado de tanto y lo que se busca es hacer la proyección de cuánto costaría una nueva casa que entre al mercado. Eso en cuanto al aprendizaje supervisado. La otra gran categoría que veíamos dentro de las técnicas clásicas de aprendizaje máquina es el aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso el dataset o el conjunto de datos que le estamos entregando al algoritmo no cuentan con una clasificación previa que le permitan a él entender qué tarea es la que tiene que realizar. O en otras palabras, no disponemos de un conocimiento previo que nos permita entrenar ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? Lo que buscamos ahí son algoritmos que hagan agrupaciones a partir de características que identifiquen dentro de este gran conjunto de datos. Y al final, después de realizar todo el procesamiento, él lo que nos va a presentar es precisamente eso, datos que tienen características en común. Un ejemplo clásico que se da dentro del aprendizaje no supervisado es cuando las grandes superficies o los grandes almacenes empiezan a analizar los hábitos de compra o los hábitos de consumo de sus clientes. Pensemos en que tenemos la posibilidad de acceder al historial de compra de los clientes de un almacén de cadena. Tenemos datos de la edad, del género y el tipo de productos que compró en un día o en ciertos días de la semana y eso se lo entrego a un algoritmo. Vean que ahí no tengo ninguna categoría en particular que me interese, simplemente tomo todos esos datos y los entrego al algoritmo. Y el algoritmo empieza a hacer el procesamiento y nos genera una agrupación que nos indica que los hombres entre 25 y 35 años que van a comprar pañales también compran cervezas. Entonces, ¿para qué me sirve esa información? Es posible que esa información me permita a mí poner las cervezas en el camino que tienen que seguir los hombres cuando van a buscar los pañales. Entonces, vean que de entrada el conjunto de datos que yo entregué no tiene una estructura formal, un relacionamiento formal, pero el algoritmo es capaz de encontrar esas características comunes. ¿Qué otras aplicaciones tenemos? Por ejemplo, la detección de anomalías que no encajan en grupos conocidos. Esto se utiliza mucho en soluciones de ciberseguridad. Bueno, ya hablábamos del comportamiento de los clientes en un sitio web. Cuando tenemos que hacer preprocesamiento de los datasets, a veces es necesario excluir variables que no son relevantes, entonces también podemos utilizar esas técnicas para eso, para encontrar cuáles son las características o las variables relevantes dentro de un conjunto de datos particular. Y finalmente descubrir nuevos grupos o nuevas agrupaciones que previamente no conocíamos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Como siempre, la respuesta será depende. Depende del tipo de problema que queramos abordar, depende de las características de los datos que tengamos. Y por eso les dejo este recurso porque le permite ver, de acuerdo con las características de los datos y la tarea que yo quiero adelantar, cuáles pueden ser algunas de las mejores técnicas. Por ejemplo, ¿tengo más de 50 muestras? Si no, entonces vaya y busque más datos porque esos datos son insuficientes. Si la respuesta es correcta, ah, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero predecir una categoría en particular. Los datos que tengo están etiquetados, están clasificados, entonces me voy por el lado de los algoritmos de clúster clasificación. Si no están clasificados, me voy por el lado de los algoritmos de clustering. Si por otro lado, yo no busco predecir una categoría, sino que lo que quiero es predecir una cantidad. Entonces, si lo que quiero predecir es una cantidad, me voy por el lado de los algoritmos de regresión. Si no quiero predecir una cantidad, entonces probablemente me vaya por el lado de los algoritmos que buscan reducir la dimensionalidad de ese dataset. Y lo bueno de este esquema es que si le damos clic a cualquiera de estas técnicas, él nos va a explicar en qué consisten y cuáles son los principios de funcionamiento que hay al interior de ellas. Y finalmente, otra categoría de aprendizaje de máquina que está tomando mucha fuerza es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo viene de la corriente psicológica del refuerzo de las conductas y básicamente lo que busca es eso, que el algoritmo o el agente inteligente vaya mejorando su comportamiento a partir de un esquema de recompensas. ¿Para qué? Para que él elija la decisión que le genere o le aumente esa recompensa. Y eso le permite tomar la mejor alternativa o entregar cada vez unas mejores salidas al sistema. Esta gráfica es un comparativo de las categorías que vimos. Por un lado, la clasificación, también los algoritmos de regresión o proyección y el comportamiento del aprendizaje por refuerzo. Y finalmente, recordar que estas técnicas no son nuevas. Este es el desarrollo histórico de los algoritmos de aprendizaje de máquina. Si nosotros nos fijamos, muchas de las técnicas que utilizamos hoy en día no son técnicas nuevas, sino que vienen desde los años 40 más o menos. Y la diferencia es que solo actualmente poseemos las capacidades computacionales para aprovecharlas al máximo. Los modelos lineales, por ejemplo, se desarrollaron en los 40. Las redes vallesianas que se utilizan igualmente en aprendizaje profundo son de mediados de los 80. Los procesos de decisión marcovianos que nos permiten ver como un sistema que recibe entradas que pueden depender unas de otras a lo largo del tiempo y que esas entradas pueden tener también cierta probabilidad de ocurrencia son por allá de los 60. Entonces, si miramos esta gráfica, nos damos cuenta que la evolución del aprendizaje de máquina, si bien actualmente es donde muestra su mayor potencial, si desean más información al respecto, el paper que aparece en la parte de abajo de la diapositiva es una excelente referencia. Es un estudio muy completo de cómo el aprendizaje de máquina se ha aplicado al networking y será la base para el tema que lo veremos en la próxima sesión. Muchas gracias y espero que esto les haya dado un panorama de la importancia del aprendizaje de máquina en nuestro campo.